Bueno, nos hizo esta, nos venimos con el tercer lugar, ese tercer lugar se queda en territorio dinamita, así es como lo está diciendo mi hermano, nos quedamos con el tercer lugar, demostrando que estamos en las mejores duplas de hermanos, Cuatero y Sansón, siempre venimos con todo y Japón fue territorio dinamita. Una palabra, lo siento mucho, pero esta fantasía campaña para ustedes tiene muchas tareas, para quienes quieren regresar a México tiene que entrar. Sí, la verdad el consejo mundial ha demostrado que tiene buen talento y que somos la mejor empresa, lo hemos demostrado ahorita, no hay excusa, nos ganaron bien, los dinamita nos han ganado bien, eso se lo respetamos, pero como dice, mi buen amigo Pepe Tanaka, no vamos a descansar hasta que nos den la revancha, gracias, muchas gracias Tokio, me voy con el corazón lleno de cada uno de ustedes, muchas gracias, arigato, arigato, Tokio.